Yo soy tu amigo cuando a nadie le interesas Tan solo llámame y enseguida tocaré a tu puerta Yo soy tu amigo cuando buscas y no encuentras Tan solo llámame y estaré a tu lado cuando quieras Somos el viento que despierta el alba Dos nubes blancas bajo la ventana Yo soy tu carga que no pesa nada Tú eres el río donde bebo el agua Tómalo todo, pide lo que quieras Hacer camino y seguiré tus huellas Yo soy tu sombra cuando más oculta el sol Somos amigos, tócame a la puerta Si es tarde y tus sueños no llegan Haz de mi pecho tu almohada mejor Apóyate en mi cabeza siempre Somos amigos, malas y buenas Hacer castillos en la arena Y juntos con cargas diosas Tal vez, más tarde encender la arena Cuenta conmigo cuando ni juntar pudieras Tan solo búscame Tan solo búscame Que yo soy un recuerdo que te espera Cuenta conmigo si tu pelo aún se enreda Tan solo búscame Que en tu cuerpo navegar pudieras Vaya las horas que estaremos juntos Abre tus alas al mar profundo Eres el tiempo que más te alegra Yo soy velero que no se aleja Tómalo todo, pide lo que quieras Hacer camino y seguiré tus huellas Yo soy tu sombra cuando más oculta el sol Somos amigos, tócame a la puerta Si es tarde y tus sueños no llegan Haz de mi pecho tu almohada mejor Apóyate en mi cabeza siempre Somos amigos, malas y buenas Hacer castillos en la arena Y juntos conmigo, tócame a la puerta Y juntos con carga y aviota tal vez Más tarde se me la verá Somos amigos, tócame a la puerta Si es tarde y tus sueños no llegan Haz de mi pecho tu almohada mejor Apóyate en mi cabeza siempre Somos amigos, malas y buenas Hacer castillos en la arena Y juntos con carga y aviota tal vez Más tarde se me la verá Amigos, somos tan solo amigos Y aunque pase el tiempo y en otros caminos Cuando tú me necesites sabes Que puedes contar conmigo Amigos, somos tan solo amigos Viviremos juntos aquellos momentos Y contaremos las estrellas en el firmamento Amigos, somos tan solo amigos Haz de mi pecho ese rinco tu secreto Cuéntame tus buenas amarguras y sabores Cuéntame de tu tormento Amigos 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 Somos tan solo amigos No habrá nada en el mundo Que este amor profundo Pueda separar Amigos Somos tan solo amigos Cuando tú lo quieras Llámame Cuando tú lo quieras Búscame Mujer Amigos Somos tan solo amigos Yo soy tu amigo Cuando a nadie le interesas Yo soy tu amigo Si me buscas Tú me encuentras Música 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 Música